¿Cuáles son los familiares de joven del barrio de la Panorámica, enfermo de leucemia, solicitan el apoyo de la ciudadanía en la lucha que están sosteniendo con esta enfermedad? Pues ahorita tenemos el problema que tenemos el nieto que tiene leucemia. ¿Cuántos años tiene su nieto? Cumplió ahora el primero 19. ¿A qué se dedica él? Estudia la prepa. ¿Y ahorita dónde se encuentra? Está hospitalizado en el Hospital de Cancerología, en el DF. ¿Y cuál es el diagnóstico que le han dado? Pues la leucemia. ¿Para esto ahorita ustedes necesitan recursos económicos? Claro, porque mi esposo ya tiene más de 20 días con él allá. Y en un principio el medicamento, las inyecciones nos cuestan más, como dos mil pesos cada una. Y nos pedían 10. Entonces, para reunir este dinero para nosotros es difícil. ¿En 10 cada cuándo? Cada vez que le ponen el tratamiento, porque por ejemplo hoy, a las 8 de la noche le van a poner la quimio. ¿Y ahorita cómo le han estado haciendo? Pues aquí los vecinos han hecho unos cuantos eventos para poder solventar el gasto. Por ejemplo, en la Navidad de Año Nuevo hicieron un evento para apoyarlo a él. A este joven, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Juega fútbol. Juega bien y según nos decía que iba a seleccionar. Ahí en la prepa para... Estuve yendo a jugar a Iguala. Y también aquí en el Llano ha participado. También las bicicletas. Tengo un trofeo del segundo lugar de principiante. Le gusta mucho el deporte. ¿Qué es lo que más necesitan ahorita ustedes? Pues más que nada el dinero. Para poder llevar los donadores que nos piden 40. Y para poder transportarlos. El DIP nos está ayudando a llevar el transporte. Pero se necesita dinero para poder, terminando de la donación, llevarlos, sus alimentos pues. ¿Donadores de qué, perdón? Donadores de sangre y plaquetas. Estos donadores, ¿cuáles son los requisitos? Pues como todo, que no estén tatuados, que no consuman drogas, alcohol. O más que nada en el momento que los vayan a hacer el examen, el examen, no salga nada de eso. La gente que esté interesada en apoyar, ¿dónde pueden acudir? Pues, si se puede, pues aquí es el domicilio, aquí en la panorámica. O el teléfono. Si me hace el favor de decir el domicilio y el teléfono. Es panorámica, 164. El teléfono es el 62-283-38. Entonces, ¿necesitan este apoyo económico y donadores de sangre? Es así como esta familia solicita de su valiosa colaboración, ya sea con la donación económica o donación de sangre o plaquetas.